Hola doctora, yo le voy a hablar acerca del Criptoporidium parvum, el nombre del parásito y la nomenclatura de la enfermedad, Criptoporidium parvum, viene del reino protista, filo apicomplexa, clase conoidacida, subclase coccidiazina, orden o coccidiorida, familia criptosporididae, género Cristoporidium y especie C. parvum. Cristoporidium parvum puede provocar diarrea. La diarrea consiste en heces blandas y acuosas que se producen con una frecuencia de más de tres veces al día. Características generales del parásito. Protosuario. El Cristoporidium tiene forma de oquiste, esférico u ovoide de 5.5 y 6.5 micrometas de diámetro y contiene en su interior cuatro esporozoitos libres y un cuerpo residual central. Pared, compuesta por tres capas visibles al microscopio electrónico. Mantiene su viabilidad entre 4 grados y 22 grados centígrados y sobrevive a 4 y menos 20 grados centígrados. Temperaturas superiores pueden acelerar su tiempo de degradación al igual que los procesos de congelación rápida. ¿Pero qué es oloquiste? El oquiste forma de cigoto de un parásito. Los oquistes están recubiertos de una pared gruesa que les confiere protecciones en el medio ambiente, pero un 20% de estos presentan una pared y por tanto existen endógicamente, originando un fenómeno de autoinfección. En el medio ambiente se mantienen infecciosos durante meses en un intervalo amplio de temperaturas. La infección por Cristosporidium SP y los genotipos dan como resultado una amplia gama de signos y síntomas. El periodo es de un promedio de 7 días. Los pacientes inmunocompetentes pueden presentar una enfermedad diarreica que es autolimitante, que normalmente se resuelve en un plazo de 2 a 3 semanas. Los pacientes inmunocomprometidos pueden tener complicaciones más graves, como mala absorción, potencialmente mortal y desperdiciación. La enfermedad diarreica puede ir acompañada de una fiebre o fatiga. Mientras que el intestino delgado se ve reafectado, principalmente se ha modificado Cristosporidiosis extraintesional, por ejemplo, en el tracto pulmonar. Ciclo biológico. En primera instancia, los oquistes espurulados que contienen cuatro esporozoitos son excretados por el huésped infectado a través de heces y posiblemente otras vías como secreciones respiratorias. La transmisión de Cristosporidum SP se produce principalmente a través de la ingestión de agua fecalmente contaminada, agua potable o recreativa, al alimentar por medio de leche cruda a través de contacto directo con animales o personas infectadas. Tres. Después de la ingestión y posiblemente la inhalación por un huésped adecuado, se produce existencia. Los esporozoitos se liberan y parasitan las células epiteliales del tracto gastrointestinal y posiblemente el tracto respiratorio. En estas células, generalmente dentro del borde de la maleza, los parásitos se someten a multiplicación asexual y luego multiplicación sexual produciendo microgramontes masculino, macogramontes, la hembra. Tras la fertilización de los macogramontes por los microgramontes que se rompen por una microgramonte, los ovocitos se desarrollan y esporulan en el huésped del infectado. Los dos higotes dan lugar a dos tipos diferentes de ovocitos, paredes gruesas y paredes delgadas. Los ovocitos de paredes gruesas se excretan del huésped en el medio ambiente, mientras que los ovocitos de paredes delgadas participan en el ciclo de antifección interna y se recuperan de los heces. Los ovocitos son infecciones tras la excreción, lo que permite transmisión fecal oral, directa e indirectamente. Se han modificado etapas extracelulares, pero no tienen mucha relevancia en el ciclo de vida general. Mecanismos patogénicos y manifestaciones clínicas. La criptoporidiosis humana fue informada por primera vez por NIM y COLE en 1986, quienes encontraron el parásito en la biopsia rectal de una niña. Hasta en esa época, el parásito se consideraba un protoso que causaba diarrea en varias especies de animales. En el hombre es también causa de diarrea, con mayor importancia en pacientes inmunosuprimidos, especialmente en SIDA. Las especies parvum es la principal especie patógena. En general, el periodo que tardan en eliminarse los quistes en las heces es el doble de tiempo que duran los síntomas. El paciente manifiesta dolor abdominal, náusea, vómito, cefalia, fatiga y anorexia. La infección puede ocurrir en niños y recién nacidos y si hay deshidratación, sobreviene la muerte. En sujetos positivos al VIH, la diarrea es más grave y causa la muerte. La infección se desarrolla en el aparato digestivo más de 6 litros de S al día. En el intestino delgado, principalmente el yeyuno, es la localización inicial. Se disemina a las vísceras en espedia de los pacientes inmunodeficientes, donde la infección es crónica y dura meses. A nivel de las vías respiratorias, el paciente manifiesta tos, ronquera, respiración acortada. Los parásitos se han demostrado en esputo, aspirador bronquial, secreción broncalvular y exudado alveolar. Tal vez la infección se deba en estos casos al contacto nasal accidental del parásito al aspirar polvo, que contiene heces de gatos o perros, dado que el parásito y el paciente es inmunodeficiente y el parásito se disemina con facilidad. Acabe de destacar que la desnutrición va acompañada de la infección en los niños con rubiola y sarampión y ocurre inmunosupresión transitoria. En estos casos suele haber diarrea intensa por criptoporidompervum. Diagnóstico. En sí, un monoensayo en busca del antígeno en las heces y examen microscópico de heces se requieren técnicas especiales, como por ejemplo microscopía de contraste y técnicas de Sieng-Nelsen. La identificación del oboquiste ácido alcohol resistente de las heces confirma el diagnóstico de criptoporidiosis, aunque los métodos convencionales para el examen de heces son un poco confiables. La excreción de los oboquistes es interminante y pueden ser necesarias varias muestras de material fecal. Varias técnicas de concentración aumentan el rendimiento de la prueba. Los oboquistes y de criptoporidion carbón pueden identificarse por microscopía de contraste de fases o de tensión con técnicas de Sieng-Nelsen o Kinyur. La microscopía inmunofluorescente con anticuerpos monoclonales marcados con fluorescencia aumentan la sensibilidad y especificidad. El inmunoensayo en los heces es más sensible que el examen microscópico en busca de oboquistes. La biopsia intestinal puede identificar al criptoporidompervum en las células epiteliales. Tratamiento. En personas inmunocompetentes la criptoporidiosis es autolimitada. Para la infección persistentes pueden iniciarse nitaxosinanida por vía oral, la dosis recomendada que recibe el paciente durante tres días. La nitaxosinanida y la terapia antirretroviral. La nitaxosinanida entre 1 y 3 años es de 100 mg dos veces al día. Entre 4 y 11 años es 200 mg dos veces al día. Y mayor de 12 años son 500 mg dos veces al día. En el caso de la terapia antirretroviral, en los pacientes con SIDA, la reconstrucción inmunitaria con terapia antirretroviral es fundamental. La nitaxosinanida en dosis altas de 500 a 1000 mg dos veces al día durante 14 días ha sido eficaz en adultos. Prevención. Se deben tomar precauciones para prevenir el contagio en contacto sexual, guarderías y viajes a países subdesarrollados. Las heces de los pacientes son muy infecciosas. Es importante respetar las indicaciones. Se diseñaron numerosas normas especiales de bioseguridad para manejar las muestras eliminadas clínicas. La ebullición del agua durante un minuto a tres es el método de descontaminación más fiable. Así también es recomendable lavarse las manos y si te metes a una piscina no ingerir agua de ella. Usar antibacteriales y productos de limpieza y evitar el contacto con las vacas y o ganaderías. Epidemiología. Cosmopolita. El virus es cosmopolita, o sea que puede existir en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos existen en piscinas, en las hidras sin pasteurizar, en jugos lácteos y en campamentos. Y en México se invitó a participar a 720 escolares, 175 niños y 145 niños de edades entre 6 y 13 años. De los 320 escolares estudiados, 121 que es igual a 37.8% mostraron infección por Cristóbal y de Amparo. Y bueno, recuerde que la seguridad es lo primero y muchas gracias maestra por la clase y también agradecer por su atención a lo largo de este semestre. Sé que no ha sido algo fácil, pero estoy completamente seguro de que mejorará y más que nada me siento feliz por lo aprendido. Espero y me toque una maestra como usted el siguiente semestre. Gracias.